Colombia en el mundo, el mundo en Colombia, con Laura Gis. Muy buenas noches, estamos nuevamente en Hashtag Internacional, un programa de la franja de opinión de Canal Capital. Desde el piso 17 del Hotel Tequendama, les damos la bienvenida para hablar hoy de política exterior. Nuestro hashtag es NumeralExteriorSantos. Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y lo bombardea. Si hacen esto con Ecuador, ¿qué nos pueden hacer con Nicaragua? Ha sido un gobierno eso, guerrerista, mentiroso. Esto tiene mucho de farsa. Es que las buenas maneras y la diplomacia siempre producen mejores frutos. Estamos a dos años de gobierno, del inicio del gobierno de Juan Manuel Santos. Y él, el presidente, ha emprendido una vuelta por Colombia para hacer un balance de su gestión. Ayer, en Pasto, hizo el balance sobre su política exterior, los dos años de política exterior. Hace unos días, y lo hizo también el 20 de julio en el Congreso. Para hablar de eso y todos estos temas que nos interesan de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia, estamos con Juan Fernando Cristo, senador del Partido Liberal, con una trayectoria muy, muy grande. Pero aquí quisiéramos destacar que Juan Fernando Cristo fue vice canciller y embajador de Colombia. Bienvenido, senador. Laura, muy buenas noches y muchas gracias por su invitación. Un saludo a todos los colegas y compañeros. El representante Miguel Gómez, del partido de la U, es ex embajador en Francia, ¿verdad? Sí, señora. ¿En qué año? Primer gobierno de Álvaro Uribe. Primer gobierno. ¿Cuántos años se quedó allá? Tres años y medio, que eso es muy poco, porque Francia, uno no quiere venirse nunca, ¿no? Francia es un lugar del que uno no quisiera nunca salir. Es una maravilla el país. Y usted también estudió allá, ¿no? Hice mi carrera en Francia, además, sí. Viví 10 años. Y Camilo Romero, senador, progresista y miembro de la Comisión Segunda del Congreso, que se ocupa de temas de asuntos internacionales. Bienvenido. Hola, Laura. Un cordial saludo. Gracias por la invitación y por compartir aquí con otros congresistas y hablar de este importante tema que sin duda repercute para cada colombiano y colombianas. Y también tenemos en la mesa a Clara Botero, que nos va a estar ayudando con la conversación en Twitter. Los queremos escuchar. Clara es internacionalista de la Universidad Externado de Colombia. Hola, Clara. Hola, Laura. Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Y a todos los tuiteros a que nos sigan y a que nos escriban y opinen con el numeral Exterior Santos. Y vamos a hablar de política exterior, que se viene mucho, mucho de tema. Y sobre todo, que nos manden preguntas para los congresistas. Nos pueden comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, numeral, hashtag, INTL, o nos pueden escribir a nuestra cuenta de correo, comunicarse también a través de nuestra página de Facebook o de nuestra página web. Les propongo que para empezar el tema, miremos un pequeño corto, muy pequeño, de lo que el presidente Santos dijo en el Congreso el 20 de julio. El país va bien. Y así lo están viendo también afuera, afuera de nuestras fronteras. Lo que ha hecho que Colombia se consolide como un actor central en los escenarios internacionales. No más este mes estamos ocupando la presidencia, ni más ni menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ayer mismo nos tocó lidiar con el complejo tema de Siria. Ocupamos la Secretaría General de la UNASUR. Un colombiano fue elegido como Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe. Celebramos con éxito la Sexta Cumbre de las Américas en Cartagena, donde 30 mandatarios del hemisferio discutimos abiertamente y por primera vez los temas más candentes de la región. Junto con la cumbre celebramos un foro social de amplísima participación y por primera vez un foro empresarial al que asistieron ni más ni menos que los 400 presidentes de las empresas más grandes de toda América. Estuvimos en la conferencia del Río Más 20, la cumbre ambiental más importante del planeta. Y nuestra propuesta, la colombiana, de establecer unos objetivos de desarrollo sostenible, fue el producto más visible de esta reunión. Bueno, ustedes lo tuvieron al presidente en el Congreso, escucharon el discurso entero. Yo les propongo que para comenzar hagamos un pequeño balance de cómo ustedes ven en general la política exterior de estos últimos dos años. ¿Quiere comenzar usted, senador Cristo? Claro. Laura, pues, para, en mi concepto yo creo que uno de los sectores en donde al gobierno sin duda alguna le ha ido bien en estos dos años es en política exterior. Parece en líneas generales que ha sido una política exterior inteligente, razonable, pensando fundamentalmente en los intereses de Colombia, pragmática, desideologizada, profesional. Y yo creo que eso es lo que necesitaba el país. Me parece que en los últimos años Colombia había estado de alguna manera sometida a unas tensiones y a una polarización ideológica y política en materia de relaciones internacionales que no le convenía a nadie, que no era necesaria además. Que, entre otras cosas, al comienzo del gobierno del presidente Uribe se había manejado con el mismo pragmatismo que ahora la maneja el presidente Santos y que poco a poco, por distintas razones, se fue desdibujando esa política. Por eso yo creo que hay los dos muy importantes para mostrar que no se pueden desconocer. El primero y para mí el más importante, sin duda alguna, la estabilización de las relaciones con Venezuela y Ecuador. En segundo lugar, se logró, con el cambio de gobierno, desentrabar la aprobación del Tratado del Libro de Comercio, que para nadie es un secreto, el gobierno del presidente Uribe hizo un esfuerzo grande por su suscripción, por sacarlo adelante, pero que la situación política del país y la polarización no había permitido que el Congreso de Estados Unidos y el tema de derechos humanos en general, había impedido su aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos. Se ha avanzado en una visión estratégica de los Tratados del Libro de Comercio con la Unión Europea, con Rusia, perdón, se negocia con Corea, con Turquía. Y yo creo que, yo les resumo de la siguiente manera, la política exterior de Santos demostró algo que en algún momento durante el gobierno del presidente Uribe muchos colombianos pensaban, yo no lo pensaba así, que era imposible. Y era que para tener buenas relaciones con Estados Unidos no era necesario pelear con Chávez y con Corea y con Evo Morales, que era totalmente coherente y era posible mantener una relación privilegiada con Estados Unidos y a su vez tener unas relaciones normales, estables, con los países vecinos más allá de las diferencias políticas e ideológicas. ¿Cómo lo ve usted, representante? A ver, yo creo que esta es un área en la que el gobierno sale muy bien librado. En líneas generales me parece que el gobierno maneja las relaciones internacionales con mucho tacto, con bastante eficiencia. Pero una cosa es el discurso general, otros son los casos específicos. Y Santos va a enfrentar dos bombas de tiempo complicadas. Una es Chávez, el futuro de Chávez. Que si Chávez va a tener continuidad o si Venezuela va a entrar en una transición. Y como el gobierno le ha apostado todas las cartas a Chávez, si hay una transición, curiosamente nosotros vamos a quedar con el pasado de Venezuela y no con el futuro de Venezuela. No quiero decir que vaya a ganar las elecciones el candidato de oposición, pero yo sí creo que el poschavismo va a ser distinto del chavismo. Y el otro punto donde creo que hay una bomba de tiempo muy, muy delicada, interna, no externa, pero sí interna, es el tema de Nicaragua. Creo que si lo de Nicaragua sale regular, es un problema interno difícil de manejar para el gobierno. A pesar de que no es culpa de este gobierno, a pesar de que esto es un proceso que se ha extendido a lo largo de tres administraciones, pues le va a tocar capotearlo al gobierno Santos. Y creo que ahí va a haber una prueba de fuego muy complicada. Si eso no sale regular, si no sale mal, yo no podría anticipar cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, la política exterior ha sido exitosa, pero va a tener que pasar esos dos exámenes que son pruebas de fuego. Y este senador, ¿cuál es su balance general antes de que empecemos a tratar los temas específicos, estos dos que usted ha mencionado? Bueno, Laura, yo estoy de acuerdo con los dos congresistas. Yo creo que a Santos le va mejor afuera que adentro. Creo que Santos ha hecho algo que también es elemental, no es que sea la gran gracia. Tratarse bien con los vecinos, es como en los apartamentos, en el edificio de apartamentos, pues no tener una relación a botellazos con los vecinos. Esa relación mínimamente cordial quedó claro que se puede, a pesar de lo difícil de quienes gobiernan en otros países. Y claro que antes chocaban muchísimo. Así que creo que Colombia ha dejado de ser el patito feo en nuestra región, y ese es un aporte bastante significativo, bastante grande para el país. Creo entonces que a Santos le va bien afuera. Y además creo que entramos en un tema y en una materia que me parece que hay que hacerlo, y es que Colombia tiene una pose de demócrata hacia afuera y le falta mucho adentro. Es decir, firma tratados internacionales y le falta reglamentarlos, le falta presentarlos al Congreso. Creo que esa es la parte más delicada y más débil que tiene el gobierno de Santos. Entonces, eso me parece muy curioso, senador, porque en la época del presidente Uribe se planteaba que el problema era que el gobierno había colapsado las dos políticas, tanto la interna como la exterior. Y ahora lo que usted me está diciendo es que hay un divorcio tal, que la política exterior va por un lado, y que la interna va por algo completamente diferente. Dijo que le va mejor afuera. Mi balance es que a Santos le va mejor afuera que adentro, que tiene la suficiente pose de demócrata hacia afuera, capaz de firmar. Pero hay una coherencia en la política, digamos. Hay un tema fundamental, que es el tema de derechos humanos, que no es solamente un tema de política interna, sino de política exterior. Y yo creo que el gobierno del presidente Santos ha tenido un talante mucho más progresista en esa materia. Ha sido un gobierno con oídos más abiertos a la opinión internacional frente a temas importantes en esa materia del país. Ha sido un gobierno que obviamente impulsó la ley de víctimas y restitución de Eterra, lo cual le ha permitido, yo diría que no la pose, sino mostrarse ante el mundo como un gobierno demócrata preocupado por temas que antes a los distintos gobiernos en Colombia no le interesaban. Y sin duda alguna, hoy el presidente Santos goza de un respeto en esa materia en las capitales de Europa y obviamente también en Washington, que ayuda mucho a tranquilizar la política exterior colombiana. Pero fíjese, senador, que ese tema que usted plantea, el tema de los derechos humanos, es uno de los temas en los que yo diría que el senador Romero podría decir que es justamente donde hay más divorcio. Porque el gobierno que impulsó la ley de víctimas es también el que tomó posiciones muy al lado de Venezuela y Ecuador para debilitar, por ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos, senador. Entonces yo creo que quizás hablemos de una vez, ¿eh? Hablemos de una vez, porque ya que se nos desordenó la charla, hablemos ya de una vez. Toquemos los temas ya. ¿Usted planteó? ¿Usted fue el que planteó? Aquí el del orden, ¿no? Yo estoy planteando el balance y el senador Cristo. Mire, también podríamos hablar del acuerdo Bama Santos, donde hay un divorcio entre lo que se acordó y lo que se viene haciendo. Por ejemplo, para tratar aquí los temas de donde creo, a lo que sí, claro que hay avance. Digamos, lo que dice Laura, digamos, un gobierno tiene intereses también y representa intereses del país también. Ese tema de la reforma del sistema interamericano sabemos que ha sido un tema complejo. Yo creo que en eso el gobierno se equivocó. Pareciera que está buscando un camino de rectificación en esa materia. Y obviamente el hecho de que digamos que la política... Pareciera que está buscando un punto de rectificación. Se acaban de decir que nuevamente los cuatro puntos que exigieron hace unos meses los van a volver a exigir. Yo creo que... Tenemos la asamblea extraordinaria, ¿eh? No nos adelantemos a la... No, pero yo... Estoy citando palabras de la cancillerón Ging en la rendición de cuentas. Digamos, el hecho de que digamos que la política exterior ha sido exitosa pues no quiere decir que sea perfecta ni que sea impecable. Puede tener obviamente equivocaciones. Pero a mí me parece que la estrategia global, lo que dice Camilo, además tampoco es ninguna gracia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer. Voy a decir algo. Cualquier presidente que hubiera llegado, que hubiera posicionado el 7 de agosto del 2010, el que fuera, el que se hubiera elegido en Colombia, incluyendo Santos, pero también los otros, hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo el gobierno del presidente Santos. Este gobierno lo ha hecho con eficacia, con tranquilidad, con prudencia. Yo creo que tiene al frente del ministerio una persona que lamentablemente hace muchos años no teníamos en Colombia, en la cancillería. Se dio tantos bandazos, se nombró gente para que aprendiera de relaciones exteriores, se improvisaban, ministros que mejor no mencionar. Y yo creo que aquí el presidente Santos demostró seriedad al escoger su canciller. Una canciller que además él prácticamente ni conocía y dijo, esta es la persona adecuada para dirigir esta política que tengo. Volvamos al orden. Volvamos al orden. Bueno, a ver, yo creo que Santos lo hace bien. Se siente cómodo. Cuando uno lo ve en los escenarios internacionales... Se siente muy cómodo, ¿verdad? Uno siente que él ahí está... Juega de local. ...donde se siente tranquilo. Este es un programa esencialmente para los bogotanos. Eso es muy propio de los bogotanos porque es probablemente la ciudad más cosmopolita que tiene Colombia. Entonces aquí es normal que la gente se sienta un poco más cómoda a nivel internacional. Pero, vuelvo a mi punto. Hay algunas apuestas riesgosas. Una es la de Venezuela. Yo, en líneas generales, creo que lo que se ha hecho en medio de las dificultades ha sido bueno. Pero no le hemos logrado conseguir nada a Chávez. Nada. No nos han entregado los guerrilleros. Ya. El comercio no avanza. Entonces, si uno mide la política exterior por resultados, la cosa es regular. Y en el tema del sistema interamericano, creemos que apaciguar a ciertos países, en este caso específicamente a Ecuador y a Venezuela, darles gusto en ese tema, nos va a generar unos beneficios. Y resulta que, por cederles a ellos, quedamos mal con todos los otros. Entonces, en algún momento, esas tensiones que son normales en la diplomacia internacional, yo creo que a veces apuntamos a darle demasiado a quienes tradicionalmente, y por razones ideológicas, no son amigos de Colombia. Entonces, ahí me parece que en eso estamos fallando. ¿Qué preguntas les están mandando? Hablamos de Venezuela después de la próxima pausa. Pero a ver, ¿qué les están mandando de preguntas? Ahí, Laura, un comentario interesante que tiene que ver con los vecinos, y tiene que ver con que Colombia, cómo se está formando, y si se está formando como un líder en la región. Entonces, ese es un comentario que nos envía arroba Vargas Periodista. Yo quiero, en el tema de Venezuela, y a propósito de la pregunta, mire, vuelvo a mi tesis inicial. El gobierno del presidente Santos y su política exterior no solamente demostró que se podía tener una relación privilegiada con Estados Unidos, como quedó evidenciado en la Cumbre de las Américas. Eso no es tan cierto. Bueno, pero, digamos, el presidente vino acá al Obama, al TLC, bueno, podemos discutirlo. Pero, digamos, no podemos decir que hay malas relaciones con Estados Unidos. No, malas no son, estoy de acuerdo. Ni que eran mucho mejores antes. Yo creo que seguimos la misma línea. Pero, yo creo que el hecho de que el presidente Santos hubiera compuesto las relaciones con los vecinos, y no estamos hablando solamente de Venezuela y Ecuador, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Bolivia, pero todo lo demás pasaba por recomponer Venezuela y Ecuador. Venezuela por eso, pero eso ayudaba a todo lo demás. Pero allá voy. Eso le permitió ganar un liderazgo en el continente latinoamericano que yo creo que le ha ayudado mucho más que la pelea anterior para cotizarse, si se puede decir de alguna manera, en la relación con Estados Unidos. Pero esto del liderazgo lo discutimos a nuestro regreso. Bueno, nuevamente desde el Hotel Tequendama, aquí hablando de política exterior. Nos vamos con Clara, a ver qué comentarios hay hoy en Twitter. Hay, Laura, unos comentarios muy favorables sobre la política exterior de Santos, sobre todo lo que tiene que ver con materia económica, con materia de inversión extranjera. Y hay un comentario que me llama mucho la atención y es de Arroba Noches Áticas, y dice, el ambicioso abanico de reformas integrales del Estado que el gobierno Santos pretendía lo llevó a descuidar la seguridad. Entonces, es un tema de seguridad que plantean. Hablemos entonces un poquito de los vecinos y después hablemos del liderazgo en América Latina, a ver si, digamos, si ustedes lo ven o no lo ven al liderazgo. El tema de los vecinos, es verdad que se impuso una visión pragmática sobre las relaciones con los vecinos, pero es un pragmatismo que tiene limitaciones, no por responsabilidad del gobierno, es un pragmatismo que no logra imponerse frente a ideologías. Y yo creo que eso sí es evidente, que no logra imponerse frente a otros que siguen imponiendo, digamos, una visión mucho más ideológica. ¿Cómo ven, hacia dónde creen que van esas relaciones? ¿Creen que el presidente Santos va a poder sacar más cooperación de Ecuador o de Venezuela? ¿O lo que vimos es lo que hay? ¿Qué opinan? ¿Quién avanza? Yo te conocí bien Ecuador. Gracias por la vecindad. Antes quisiera decir que hemos cambiado una visión parroquial de ocho años a una visión multilateral. Es decir, antes estábamos solo en una relación con Estados Unidos, esa era la prioridad, era lo único, y el tema de seguridad como caballito de batalla permanente. Ahora se hablan de otros temas y se habla con nuevos y más actores en el mundo. Y allí entra entonces el tema de nuestros vecinos, que además hay que resaltarlos como unos vecinos que también son importantes en materia comercial. Yo creo que lo hecho por Santos es positivo para el país. Ahí hay un propósito nacional. Estoy de acuerdo. Quien hubiese sido presidente hacía lo que le correspondía como un propósito de país. No se necesitaba estar o haber acompañado en época electoral a este candidato. Creo que el propósito de país, en mi caso, así sucedió. Estuvimos acompañando a la canciller colombiana en visita a Ipiales para recomponer las relaciones con Ecuador, siendo de la oposición en este país. Pero de una oposición que entiende el papel y la prioridad de lo que significa aportarle a Colombia. Así es que... Sí. Hablando de Venezuela como Camilo de Ecuador por la vecindad. Cúcuta. Yo quería comentar una observación de Miguel al comienzo sobre el gran desafío que implica para... o la papa caliente que podría tener Santos por haber establecido las relaciones con Chávez en la era del postchavismo. Y responder la pregunta de cuáles son los resultados o en qué le ha servido a Colombia. Lo primero, o lo primero son los resultados. A mí me parece que desde el punto de vista económico y de integración fronteriza estas nuevas relaciones se han sido muy útiles para el país. Digamos, se pagó casi la totalidad de la deuda, la deuda lícita. Había exportaciones ficticias colombianas a Venezuela. Se ha firmado un acuerdo de libre comercio entre los dos países que las cifras de comercio hoy no son las que eran antes. Sin duda alguna eso es cierto. Pero no es como era hasta hace unos años por cuenta de las trabas al comercio del gobierno venezolano si no es por cuenta que no podemos desconocer de una crisis económica que vive Venezuela de una devaluación de la moneda venezolana que no ha permitido reactivarla de una manera tan... Quizás, senador o representante me puedan explicar lo siguiente. Cuando yo escuché, creo que lo escuchó todo el país, a la canciller cuando recién se reanudaron las relaciones, es decir, reanudamos las relaciones, esperamos cooperación, vamos a hacer, digamos, vamos a tener relaciones de buena vecindad, pero nosotros hemos aprendido. No, el comercio no puede depender de Venezuela y no es ni bueno ni conveniente que las relaciones comerciales aumenten a un nivel como el que había previo a la crisis con Venezuela. ¿Recuerdan estas manifestaciones? Ayer se presentó como un gran logro que se hubiese aumentado el comercio a 3 mil millones por año y que eso se iba a seguir duplicando y duplicando y duplicando en un tono casi como diciendo vamos a volver a las relaciones comerciales anteriores. ¿Ustedes lo entendieron así o yo me equivoqué? Pero Laura, no es malo volver a las relaciones anteriores. Yo no conocía esa cifra, no tengo las cifras en la mano, pero a mí no me parece malo. ¿Por qué eso es malo? ¿Por qué la canciller lo plantea como malo el principio del gobierno? ¿Cuál era el planteamiento? No, pero el planteamiento no era, el principio del gobierno fue muy claro. Aprendimos la lección y hay que diversificar las exportaciones, pero no decir, tú me corriges, pero no creo que haya dicho no es bueno ni conveniente que haya un comercio suficientemente fuerte. Y se diversificaron efectivamente, pero es que, mire, Venezuela es un mercado natural y Miguel Gómez que sabe eso, es un mercado absolutamente, el día que la economía venezolana con el pochavismo o con la oposición que se va a recuperar muy pronto, porque es un país muy rico, esté funcionando plenamente, el comercio va a crecer con el gobierno de Santos o con el próximo gobierno colombiano, inevitablemente como ha crecido también con Ecuador. Y una última observación que estoy, que la digo a lo de Miguel, yo creo que no hay que asustarse de tener buenas relaciones con Chávez pensando que si la oposición venezolana llega al poder ahora independientemente de lo que pase en la elección interna o llega muy prontamente dependiendo de la salud del presidente venezolano, entonces, como dicen en Venezuela, vamos a quedar rayados por haber establecido una buena relación con Chávez. Yo creo que la oposición venezolana, y he tenido la oportunidad de dialogar con muchos de ellos, es consciente de lo que acabamos de decir, de que Santos tenía que hacer lo que hizo con el gobierno venezolano, que tenía que mejorar las relaciones, y yo creo que la relación de Colombia con Venezuela debe ir más allá de esa diferencia ideológica, y no ha visor ningún problema en el pochavismo o en un gobierno que es posible de la oposición venezolana hacia adelante. Sobre eso, sobre eso específico, a ver, si el pragmatismo es para obtener resultados, ¿cuáles son los resultados que hemos tenido concretos de la cooperación con Venezuela? ¿Realmente la guerrilla que utiliza Venezuela como santuario está hoy acorralada en Venezuela? ¿Realmente la cooperación policial nos ha permitido extraditar guerrilleros que estén en Venezuela? No, los casos son absolutamente puntuales. Todo el mundo, el mismo ministro de Defensa de Colombia dice, en Venezuela están, ya sabemos que están. Nombraron un ministro de Defensa particularmente agresivo contra Colombia, un gesto que el gobierno de Colombia se comió una lagartija así de grande, se tuvo que tragar esa lagartija del nombramiento del ministro de Defensa, un amigo declarado de las Farc. Entonces, el pragmatismo está bien porque le baja el tono y yo en líneas generales creo que eso está bien, pero los resultados son pobres, pobres. Y entonces decir que esto ha sido una nueva era, pues sí, una nueva era pero en la que Colombia no ha obtenido grandes cosas y en cambio sí hemos comprometido y en eso no estoy de acuerdo con el senador Cristo, sí hemos comprometido nuestra imagen con todos aquellos que no son chavistas que dicen oiga, ustedes se rajaron, ¿no? prefirieron el dinero a la lucha por la democracia y las libertades que están violadas en Venezuela y esa gente se siente incómoda, yo estoy de acuerdo, pero quiero decir, decir que no de acuerdo. Una verdad que además tampoco consiguió nada en el tema de cooperación y seguridad. Por eso, pero lo que no podemos decir es que cambiar de posición no tiene costo, tiene un costo. Mi pregunta sería dos preguntas, uno, ¿qué le debe responder el gobierno a un sector empresarial que dice el gobierno venezolano ya usó el comercio como arma política, uno, y qué le responde la ciudadanía cuando dice hay cooperación en materia de seguridad en relación con las BACRIM pero no con las FARC? ¿Qué le debe responder el gobierno a estas dos preguntas? ¿Qué creen ustedes que debe ser, cuál debe ser la respuesta? Que responde el gobierno aquí en la mesa. Senador Cristo. No, yo creo que el gobierno tiene respuesta para esas dos preguntas. Primero, yo le respondería de la siguiente manera. El presidente Uribe ensayó la confrontación abierta, la diplomacia del micrófono, la presión internacional, incluso la presión militar, incluso meterse al territorio venezolano en búsqueda de los guerrilleros y cuál fue el resultado, nulo. Entonces, la respuesta es era mejor seguir en lo mismo ahora. ¿Que no es la cooperación que todos quisiéramos? Claro que no. Que todos quisiéramos que nos entregaran mañana a los jefes de las FARC, obviamente todos lo deseamos. Esta política de cooperación hay que darle un tiempo, digamos. Yo creo que sí se han producido no solamente entregas de jefes de la CIN, sino algunos jefes de las FARC. yo tengo la impresión de que maticemos, si bien las FARC, estoy de acuerdo con Miguel, no se sienten arrinconadas en Venezuela hoy, yo diría que tampoco se sienten tan cómodas como antes. Yo creo que ahí hay un juego del gobierno venezolano de ni muy muy ni tan tan, ya no vamos a ser tan abiertamente complacientes con la presencia, seguramente podrían hacer mucho más para arrinconarlos y uno no sabe finalmente la verdad que hay detrás de ello, pero yo creo que hay que darle el tiempo a eso, es la respuesta y en el tema empresarial yo creo, Laura, que no hay ningún empresario en Colombia que haya tenido interés en Venezuela que no esté de acuerdo con la política de Santos, ninguno, ninguno, la verdad. Bueno, entonces, al principio cuando usted planteaba el tema de la reconciliación con los vecinos hay una cosa que a mí me parece invidente y es que el acercamiento al resto de América Latina tenía que pasar necesariamente por una reconciliación con Venezuela y Ecuador. Y ahí está el resultado de la sur. Y ahí está el resultado, por ejemplo, en que se hubiera aceptado la propuesta de Colombia de tener una secretaria general, o sea, creo, o sea, yo no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo como que Colombia se acerca a América Latina, pero América Latina también está muy lista para esperar a Colombia con los brazos abiertos también. pero entonces mi pregunta es usted al lado de liderazgo, ¿se concretó el liderazgo o no se concretó? Y arranco con usted, senador Romero. Yo creo que son pretensiones y es pretencioso también. Yo creo que aquí ha habido un intento de desconocimiento de nuestro, tal vez podría ser nuestro gran aliado que es Brasil y cuánto nos falta allí de unas buenas y mejores relaciones con Brasil que sin lugar a dudas ha tenido un crecimiento como potencia no solo en nuestra región sino para el mundo. Y lo otro creo yo que me regreso un poco a algo que comentabas Laura, frente al tema de la coherencia de la canciller, pero hay que verlo también en la persona misma del presidente Santos. Era el mayor crítico que existía en Colombia del presidente Chávez, lo sabemos. No había mayor crítico en Colombia que el presidente Chávez, incluso antes de ser ministro de Defensa y cuando fue ministro de Defensa mantuvo un alto tono y luego nos lo dijo en una cumbre la sociedad interamericana de prensa fuera de Colombia, el nuevo mejor amigo es Chávez. Es decir, la coherencia allí cambia y es absolutamente dinámica y creo que también sucede en otros lugares. En Venezuela Chávez fue capaz de decir muchas cosas a favor incluso del estatus de beligerancia de las guerrillas en Colombia y luego ha venido dando algunos síntomas que Miguel Gómez los dice son contados, pero pues esas excepciones mirando esos cambios pueden ser absolutamente significativos. Creo que es pretencioso decir entonces que Colombia tiene hoy la posibilidad de ser protagonista de primer plano en América Latina. Laura, sobre ese punto, sobre ese punto específico. Es un punto que se trató, digamos, ¿por qué es importante ese punto? Porque se planteó mucho la cumbre de las Américas, ¿verdad? Liderazgo latinoamericano de Colombia. Ahí está, ahí está. Que una cosa es la diplomacia de los titulares y otra cosa es la diplomacia de los poderes. Entonces, Brasil, lo único que Brasil no va a hacer, no lo va a hacer, es compartir su liderazgo con Colombia en nada. Parte de lo que pasó en la cumbre de Cartagena fue la molestia evidente de los brasileños por el argumento de Colombia de, a ver, nosotros somos la locomotora, móntate en este tren. yo no me voy a montar, por Dios, yo no me voy a montar en nada, en nada con ustedes. Y me impresionó, fue algo que los periodistas no mencionaron, fue que Obama vino, se portó muy bien, fue amable, discreto, generoso, cordial, silencioso, absolutamente silencioso. Silencio secreto no fue muy generoso con la pos de... Sí, absolutamente silencioso. No quiso abrir la boca sobre nada. ¿Por qué razón? Porque, primero, está en campaña. Elecciones. Él tenía que venir acá a mostrar que los latinos, que él se sentía cómodo en medio de los latinos y lo hizo muy bien, creo yo. Pero el gobierno colombiano comete la torpeza de ponerle solo dos temitas en la mesa de discusión. Cuba y drogas. en plena campaña electoral de los Estados Unidos. ¿Y fue libre de Colombia en esos dos temas, senador? A mí no me parece trompeza. Yo creo que sí es porque, obviamente, el gobierno de los Estados Unidos primero se sentía incómodo con que en medio de una campaña presidencial le trajeran dos temas explosivos. No, de acuerdo, que era incómodo para los Estados Unidos. Ah, bueno, entonces eso a los americanos no les cae bien. Entonces decir que hay continuidad en eso, yo no estoy tan seguro. Yo creo que toda esta, digamos, esta idea de que nosotros negociamos, digamos, con los chiños, y les ofrecemos el Canadá interoceánico. Todo eso a los americanos no es que les caiga muy bien. Han sido muy pruentes y muy bien. Siempre, es que la política exterior no es la presidencia. Claro que sí, claro que sí. Pero el tema, a ver, ustedes no tenían, a ustedes no les había parecido... Una observación sobre el liderazgo. Mire, hay un tema que no hemos mencionado y yo creo que Laura va a compartir conmigo. Yo creo que hay algo que ha venido haciendo la política exterior colombiana que no hemos mencionado hasta ahora, que es el tema este de la Alianza del Pacífico. A mí me parece que esto que han venido construyendo de México, Chile, Perú y Colombia tiene una visión estratégica de futuro, tiene una solidez conceptual, tiene una claridad en lo que está buscando el país en materia de inversión, en materia de armar bloque con quienes van mucho más adelante que nosotros en las relaciones del Pacífico. nosotros quedamos 20 años en esa materia, que yo creo que es importante y demuestra el liderazgo de la política exterior colombiana. Primero. Y segundo, claro, pretender disputarle el liderazgo de América Latina a Brasil, pues eso es absolutamente utópico. Pero me parece que Colombia tampoco se puede quedar simple... Digamos, yo creo que el país con su crecimiento económico, con un nuevo contexto en la relación latinoamericana, con el crecimiento en inversión, con estos nuevos grupos que se están conformando, pues tiene derecho, estoy de acuerdo con Camilo, a pretender ese liderazgo. Vamos a ver si se mantiene esa política y cómo va, pero sin duda alguna estamos en una posición mucho mejor de liderazgo latinoamericano que lo que estábamos no hace 8 años para no hablar de solo el tema de las peleas del presidente Uribe, sino también en las últimas décadas en América Latina. Colombia era un país del montón y yo creo que hoy en día tenemos una posición un poco más importante en el nivel latinoamericano. Yo discrepo profundamente de lo que sugiere Miguel que esos dos temas de Cuba y de drogas fue torpe por parte del gobierno colombiano. Pues básicamente porque cuando hablamos de multilateralidad y estamos hablando de otros actores, pues necesitamos superar esa visión que yo llamaba parroquiana de mantener contentos a los Estados Unidos y además suficiente se hizo. Se le entregó para poder implementar el tratado de libre comercio en bandeja absolutamente muchas cosas como libertades en internet con la aprobación de la ley de las 2.0. Es decir, si hubo aquí... Es decir, para mí es torpe intentar mantener una política exterior solo basada en unas buenas relaciones, ni siquiera buenas relaciones, en condescendencias totales a Estados Unidos. Yo si los puedo interrumpir porque me perdí un poco en la conversación en esto. Quizás yo no entendí bien el periodo previo a la cumbre, pero usted planteó el gobierno se los puso en la mesa Cuba y drogas y yo tengo entendido y justamente es por eso que venía mi pregunta de liderazgo es que el gobierno colombiano no puso esos dos temas en la mesa. Esos dos temas en la mesa se lo impusieron al gobierno colombiano y a los demás. El gobierno corrió detrás. Cuando la canciller fue a Cuba, cuando volvió con el presidente nos dijeron el tema de Cuba está solucionado, explotó en Cartagena. El tema de drogas nos dijeron o yo creí entender nos interesa hablarlo pero no lo vamos a liderar y Cartagena no es el espacio para hacerlo. Eso fue previo a la cumbre. Ese presidente guatemalteco que dice si no hablamos de droga en Cartagena no nos interesa. Yo lo que sentí no fue una cuestión de que Colombia los puso sobre la mesa. Tengo que liderar con ellos. No, es cierto. Que finalmente tuvo que lidiar con un realismo con una situación latinoamericana que se le salió de las manos. Es cierto pero porque la cumbre era en Cartagena pues en el fondo le tocó salir con la muleta al presidente y darle capotazos a eso. Y entonces como en esos temas tan supremamente delicados y tan complejos tan históricos era imposible lograr un acuerdo. Entonces el resultado hacia afuera fue la cumbre fue un fracaso cosa que yo personalmente no creo. Yo personalmente no creo. Yo no creo que la gente estuviera esperando acuerdos sobre esos temas. No, pero avances y como la verdad. Tal vez se generaron expectativas pero imagínese Obama hablando de Cuba con elecciones de noviembre y el estado de la Florida definiendo el colegio electoral norteamericano pero para seguirlo de Miguel a mí por el contrario de la historia con Camilo me pareció muy interesante que fuera por presión del uno que fuera por el otro que los centroamericanos con el tema de la droga que México que el grupo de los expresidentes latinoamericanos por la razón que fuera a mí me parece que el foro de la cumbre de las Américas pues sí tomó como una una característica distinto a esta cosa tan tediosa tan fría de todas las cumbres de sacar el acuerdo de tecnología de educación de esto que finalmente no se hace mucho en materia de esa cooperación y discutir abiertamente entre jefes de estado dos temas no sabemos a qué va a llegar esa discusión y esta comisión que se creó al interior de la OEA y el tema de Cuba finalmente a dónde nos llevará pero dicho de una manera simple me parecía mucho mejor discutirlos en la cumbre que no hacer nada y que no hablar del tema como si no existiera y son dos problemas evidentes que hay en la relación de América Latina con Estados Unidos yo creo que la cumbre de las Américas nos demostró algo y es que independientemente que estemos o no ideológicamente de acuerdo hay una nueva realidad en América Latina una nueva realidad que impone unos nuevos temas y que sin duda aleja América Latina de ser el patio trasero de Estados Unidos es decir ya le empieza a poner unas trabas a lo que antes estaría casi que mandado por decreto como debería ser esa cumbre siento que hay una nueva relación en América Latina de poderes y por supuesto el gobierno de Santos ha entendido ese mensaje y ha aprendido a jugar en ese sentido hay mucha gente que dice que quien ganó en la cumbre fue América Latina más que digamos que el país anfitrión que quien logró imponer digamos una yo compartiría esa tesis yo compartiría ¿qué se está diciendo? perdóneme representante ¿qué están diciendo los tuiteros? en Twitter están hablando de lo que hablaba digamos el senador Juan Fernando Cristo y era esa importancia de Colombia y del gobierno de Santos que le dio a los países del Caribe entonces se cuestionaban si bien le dieron esa importancia a los países del Caribe ¿por qué en la cumbre dejaron abandonados a sus gobiernos isleños? otra de las preguntas interesantes es ¿cómo para formarse como líder se debe aprovechar la situación actual de México y tomar su lugar ya que se tiene una experiencia? es una de las preguntas que dejan ligadas un poco al tema de las drogas y cómo se puede estar exportando es un tema interesante de la política exterior Colombia ha venido estableciendo cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico en toda Centroamérica con el propio México yo estuve hace un par de meses en México con un tema este de la ley de víctimas y es muy curioso ver cómo los mexicanos están admirando la tarea de Colombia que no es de este gobierno exclusivo que viene de una política sostenida de lucha contra todos estos carteles de narcotráfico de inteligencia policial de todo lo que significa incluso porque como México todos sabemos es un estado federal y tiene tanto problema para articular nacionalmente una política antidrogas como pretenden en los estados de alguna manera conseguir cooperación colombiana igual que en el resto de Centroamérica yo creo que eso ha sido bien interesante es un elemento de liderazgo en la política de la cooperación internacional que ya Colombia esté no solamente recibiendo cooperación sino exportando conocimiento en esos temas y eso ayuda a establecer muchas relaciones con países pequeños de América Latina especialmente nos vamos a una segunda pausa y volvemos para seguir hablando de política exterior bueno seguimos aquí desde el piso 17 del Hotel Tequendama hablando de política exterior y tenemos una pregunta aquí que tiene relación con el liderazgo ¿verdad Clara? nos puedes leer esa pregunta es una pregunta de arroba Dani Zuluaga T y dice ¿será que podemos afirmar que pasamos de sándwich a bisagra como lo afirmó el presidente Santos? mi pregunta para ustedes ¿se puede ser líder y bisagra? porque el gobierno mantiene que somos ambas cosas no parece no parece que sea posible el líder requiere unas características distintas yo creo que el liderazgo de Colombia en los últimos años es producto de su fortalecimiento económico que se ha convertido en un mercado importante en la región y eso explica un poco toda la dinámica de la diplomacia comercial de la que hemos hablado mucho lamentablemente que es un esfuerzo muy importante del gobierno por tratar de abrir mercados pero la idea de que podemos ser digamos el vínculo entre geopolíticas distintas me parece que todavía es un poco pretencioso y un país como Brasil que por ejemplo si lo podría hacer no lo hace los brasileros defienden una política exterior nacionalista absolutamente nacionalista ellos no quieren ayudarle a nadie a sacar ningún tema adelante ellos están defendiendo sus intereses y sobre eso no ceden y no cambian y probablemente esa política digamos entre comillas egoísta es una política más eficaz que la de pretender como lo decimos nosotros de vez en cuando que vamos a ser artífices del acuerdo entre israelíes y palestinos y que en el consejo de seguridad ahora sí ese tema se va a resolver me parece que en ese sentido pues a ver los problemas nos superan muchísimo y no tenemos la capacidad para jugar ese rol y no nos corresponde tampoco ese rol nosotros no no tenemos en esos conflictos internacionales como el de siria realmente un papel trascendental para jugar eso se nos escapa de las manos yo creería que basándonos en la hipótesis que hemos dicho que américa latina tiene un cambio significativo de poderes y demás santos si tiene también basándonos en lo que decíamos esa pretensión de jugar a ser bisagre y creo que en algunos momentos lo hace y de una manera contundente el ejemplo de la cumbre de las américas y el discurso de santos frente al tema de cuba yo diría que en ciertos momentos era tan duro por el escenario por el contexto o más fuerte que el de robledo en la cumbre de los pueblos con 100 personas y acá hablando de todo el continente americano yo creo que si ha sido capaz el presidente santos de leer que finalmente a estados unidos el aliado que le queda incondicional en américa latina es colombia y juega y alarga un poco la pita para decir bueno podemos darnos estas libertades para también jugar con este otro lado yo creo que allí es donde de manera pretensiosa santos juega son con estados unidos pero no con el reino unido porque el tema de las malvinas y el alineamiento de colombia en el consejo de seguridad parece más con el reino unido que con estados unidos eso es una simpatía histórica del jefe de estado exactamente pero entonces en vez de ponerle chistes supongamos la seriedad en esta la pregunta sería esta la pregunta sería esta seguimos teniendo una diplomacia presidencialista cuyo cuya digamos cuyo contenido está fijado más que nada por los justos y injustos del presidente totalmente totalmente entonces cambiar de uribe a santos ahí está la demostración totalmente totalmente por ejemplo el congreso estamos en un régimen presidencial el congreso que el congreso cuál qué competencias y qué facultades tiene el congreso de colombia comparado con el congreso de brasil de estados unidos en materia de política exterior ninguna entonces si estamos en un régimen hiper presidencialista pretender que la política exterior no se maneja de la misma manera pues es un poco utópico en cualquier país que tenga una diplomacia madura defienda usted la comisión segunda en cualquier país que tenga una diplomacia madura madura la comisión segunda nuestra la que trata los asuntos de relaciones exteriores defensa es la comisión más importante del congreso de lejos de lejos la comisión más importante y en colombia pues no es porque en el fondo el gobierno considera que esta es su área reservada y que las decisiones se toman sin tener en cuenta el congreso y hay un punto sobre el que yo quisiera dejarlo en la mesa y que es el de los nombramientos diplomáticos que me parece que demuestra mucho ese presidencialismo son personas a mi me parecen en su mayoría idóneas me parecen de buen nivel personas con experiencia con rosa internacional pero son los amigos del presidente punto final y cumplen su función bien pero decir que aquí hay un fortalecimiento de la estructura de la cancillería para crear una diplomacia profesional constante estable nada ese tema eso esperaremos los decenios antes de contar con una estructura de ese estilo Clara que nos están diciendo en Twitter de los nombramientos han dicho algo no de los nombramientos no han dicho pero están hablando de posiciones muy pues muy puntuales frente a lo que es la relación con Estados Unidos y como por ejemplo con una relación con Estados Unidos fuerte en estos momentos tenemos una embajada iraní en Bogotá entonces están hablando también de lo que fue de pronto la presencia de Santos y como se registró digamos en la cumbre de las Américas el tema de las Malvinas que es un tema muy nombrado y otro de los temas que están hablando es el tema de Nicaragua y de la soberanía de San Andrés y Providencia y sus islas Nicaragua Nicaragua ¿cómo sale Nicaragua? ¿bien manejado? ¿mal manejado? a ver yo tengo la impresión lo decía Miguel Gómez ahora que es un tema no de ahora sino que viene ya de hace tres o cuatro tres gobiernos por eso cuatro porque fueron dos durines ya es el cuarto cuatro gobiernos tres presidentes en líneas generales en líneas generales uno pensaría que el Estado colombiano el gobierno colombiano ha manejado el tema con seriedad y con responsabilidad y ha venido haciendo lo que tiene que hacer en la defensa de los intereses de Colombia no pues aquí no tenemos espacio suficiente para entrar puntualmente técnicamente a recordar de pronto si se ha manejado bien concluyo pero obviamente yo estoy de acuerdo con Miguel en que el fallo de la Haya se viene se viene antes de terminar el año y obviamente es un tema complicado en el manejo interno porque nosotros sentimos que tenemos derecho no solamente a San Andrés a todos los callos como ya está reconocido sino a todo el mar es un poquito como si a los venezolanos le plantearan la negociación del golfo de Coquivacoa o de Venezuela cualquier milla de mar que le consideran a Colombia ya es visto como una pérdida y aquí también se vería como una pérdida y eso obviamente tiene un manejo interno complicado lo cual no quiere decir que no se haya manejado bien y seguramente es inevitable que a Nicaragua le reconozcan algo del mar no de los callos ni de eso y el gobierno tendría que manejar ese problema en dos así rapidísimo que debe hacer el gobierno en los próximos dos años no hay mucho que podamos hacer en materia internacional en general yo creo que en materia internacional hay que seguir promoviendo Colombia creo que lo hace bien Santos lo hace muy bien creo que cuando sale el mensaje que envía es coherente el senador lo acaba de señalar de que a veces afuera nos ven mejor de lo que realmente estamos y en eso probablemente tiene razón pero yo creo que Santos en eso se puede jugar las cartas que quiera porque es en eso excelente realmente excelente yo creo que se necesita un poco más de coherencia esto que hablábamos de las incoherencias de la canciller del presidente creo que esos dos años deben estar enfocados por ejemplo que si hablamos en el Congreso de la República de la participación de Río Más 20 ¿cómo va eso de la mano con estos proyectos de la megaminería? es decir el mundo no entiende eso ¿cómo somos capaces de abrirnos a que se lleven la riqueza lesionando nuestro medio ambiente de esa manera y seamos capaces de decir nuestras buenas gestiones en Río Más 20 sucede lo mismo con el acuerdo Obama-Santos y con los convenios incumplidos ante la Organización Internacional del Trabajo la OIT le ha dicho al menos cúmplanos con 33 convenios ya los firmó acá póngalos y reglamente en el Congreso de la República creo que eso fortalecería mucho más la perspectiva internacional del gobierno Santos yo diría yo diría lo que dice Miguel en estos días escuchaba que decían dentro del tema de la crisis de gobierno y las encuestas y esto el presidente no puede volver a salir porque la gente no le gusta que viaje eso es un poco parroquial que hemos tenido siempre yo diría que no sea chicopalen como decimos que no sea milanen que sigan con una política exterior agresiva que sigan buscando mercados porque eso termina beneficiando al ciudadano del común abriendo embajadas como se ha abierto en Turquía eliminando visados para los comunes yo creo que hay unos resultados tangibles para el ciudadano en la política exterior no es allá y tiene razón Miguel Gómez el presidente en ese escenario se mueve muy bien lo hace muy bien tiene una ministra que también conoce el tema que sabe hacerlo y yo creo que que hay que seguir en esa línea y profundizando el tema de los tratados de libre comercio abriendo mercados para la economía hay un solo punto discrepante Laura permíteme es de acuerdo abrirnos al mundo 20 segundos que nos vamos abrirnos al mundo de acuerdo pero con dignidad es decir no estamos en contra de los negocios internacionales estamos en contra de los malos negocios y cuánto van a lesionar estos tratados de libre comercio y con estas palabras nos despedimos nos esperamos el próximo jueves para una nueva emisión de hashtag internacional para hablar de temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia y los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital el debate sigue en Twitter escríbanme les estaré contestando y haciendo llegar sus comentarios a los congresistas sentados aquí conmigo escríbanme sobre los temas que hablamos el debate sigue muchas gracias a los profesores y estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que apoyan con la investigación este programa seguimos haciendo TV más humana para ustedes hasta el próximo juicio Colombia en el mundo El mundo en Colombia con Laura Gilles